En realidad es una preocupación de todo el año, diría yo, principalmente en Montevideo, pero que en la fiesta obviamente se incrementa, que tiene que ver con la basura en la capital, en la ciudad, la recolección de residuos. Y la Comuna Capitalina anunció que ha dispuesto de una batería de medidas para reforzar la limpieza en la capital durante Navidad y Año Nuevo, con el objetivo de que los contenedores no queden desbordados en esta época del año. La Administración estableció la finalización de un sistema de burbujas, además, que hasta ahora regía el trabajo en los camiones. Instaló en la zona oeste de Montevideo un punto de transferencia de camiones. Vamos a conocer un poquito más sobre la situación, sobre los planes, sobre lo que se está poniendo sobre la mesa en esta nueva oportunidad con el director de limpieza de la Intendencia de Montevideo, Ignacio Lorenzo, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido, Lorenzo. Buen día. ¿Cómo le va? Muy buen día. Encantado de estar aquí. Buenos días. Gracias por habernos. Bueno, ¿cómo se están preparando para este año? El año pasado ustedes habían asumido no hace mucho tiempo y, bueno, y obviamente tuvieron que encarar lo que pasa todos los años habitualmente con el tema del aumento o de la acumulación, mejor dicho, de basura y por las fiestas que baja un poquito la tarea de la recolección o los horarios se restringen un poco. Y siempre hay preocupación por este tema, ¿no? ¿Cómo lo van a encarar este año? Bueno, lo primero es que, sin duda, en el ámbito de diciembre hay una mayor generación de residuos y eso implica reforzar acciones y tener un plan específico para atender este tiempo. Pero ese plan no puede estar descolgado de una estrategia más amplia. Creo que lo decían en la introducción. Es una preocupación en diciembre, pero es una preocupación instalada en la ciudadanía. En ese sentido hemos venido trabajando muy fuertemente. Hicimos un lanzamiento en mayo de la nueva estrategia de limpieza y gestión de residuos, que a través de cinco pilares de acción, la recolección diferenciada y mejorada, el foco en la limpieza urbana, muchas veces en el ámbito de limpieza, en mi división se llama división de limpieza, estamos mucho más enfocados en la recolección que en la limpieza del espacio público. Los trabajos de valorización, o sea, que logramos en términos de recuperación de materiales con una visión ambiental, en particular materiales reciclables, la inclusión social y la fiscalización. Con esos cinco ejes hemos desarrollado un set muy amplio de acciones que fueron desplegándose a través del año y que ahora en diciembre reforzamos. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es la estrategia de bolsones, que nos permite mejorar las condiciones de reciclaje, en particular papel, cartón, plásticos y latas, en un dispositivo intradomiciliario que da un resultado muy bueno desde la perspectiva de la calidad del material que está allí adentro. Si yo lo comparo eso con un contenedor naranja en el área del centro, la recuperación que tengo del bolsón es del 90% versus un 40, un 50%. Pero los bolsones no están en toda la capital, no es algo que esté extendido todavía. En este momento está autorizado su despliegue en toda la ciudad, es por supuesto voluntaria la adhesión. Nosotros hemos ido ampliando barrios y las categorías de adhesión, empezamos con edificios de 20 unidades, pasamos a 10, pasamos a 5, liberamos a nivel de edificios y cooperativas independientemente de la cantidad de unidades y a partir de la semana pasada establecemos una nueva modalidad que se denomina Comunidad Bolsón. La Comunidad Bolsón lo que hace es, si hay una vivienda unifamiliar, o sea no así un edificio, puede pedir su bolsón en la medida que logre la firma de otras cuatro casas. Puede ser en la cuadra o puede ser mi pariente, que me va a venir a visitar las fiestas y me puede traer sus reciclables. Entonces, yo utilizo el bolsón y pido el cambio. ¿Y después dónde lo llevo? Perdón, para que quede claro. En los barrios en los que no hay contenedor naranja, el bolsón, ¿qué se hace con él? El bolsón, el compromiso que existe y es la forma operativa que tenemos, se trabaja por WhatsApp, cuando está a punto de llenarse, el vecino manda un WhatsApp, está listo para el retiro, en 48 horas se retira y se le da un nuevo bolsón al vecino para que continúe llenado. Es ese retiro que se hace en motocarros, con esa flexibilidad que tenemos bien inmediata, se hace una acumulación intermedia en un lugar, digamos, de segundo piso logístico, lo lleva después a un camión, hace una planta de clasificación y reciclaje, justamente logrando esos niveles que decíamos de recuperación. ¿Qué nivel de adhesión han tenido con esta estrategia? Bueno, tenemos hoy 1.800 lugares, más o menos representan unas 70.000 personas. Tenemos también durante todo diciembre un stand en la feria Ideas Más, hasta el 23 de diciembre, donde los vecinos pueden ir a solicitar su bolsón ahí mismo, o incluso también adherirse, en el caso que necesiten tener una firma más o algo de eso, se les vuelve a comunicar para enviárselo. La gente que está utilizando el bolsón está muy contenta, las evaluaciones primeras que tenemos son muy positivas, y eso genera un contagio, digamos, positivo, y bueno, la experiencia entre vecinos, entre parientes, la herramienta está dando resultado, y eso hace que nos sigan llamando, y que, bueno, en otros barrios se siga ampliando. ¿Qué tamaño tiene para el que está pensando si en su casa puede tenerlo? Bueno, tenemos dos tamaños, eso fue también parte del aprendizaje del despliegue, habíamos arrancado con una versión de 90 por 90 por 1.20, es un bolsón grande, muy parecido a los que se utilizan en los residuos de obra. Pero eso es para más apartamentos, no para edificios más. Claro, para edificios más. Y hicimos una nueva versión, sí, esa grande disponible, y una versión más pequeña, 60 por 60, un metro de altura, además con una tapa, o sea, con algunas mejoras, que implicaban también devoluciones que nos hacían los vecinos. Mirá, me parece que está muy grande, capaz que ponemos los más chicos, también me sirve que tenga algún tipo de cierre horizontal. Eso se fue incorporando en el programa, y bueno, ahí tenemos esas dos modalidades, y también tenemos, para el caso de cooperativas, que no tienen un lugar bajo techo donde dejar el bolsón, la posibilidad de incluir también contenedores rígidos, pero jugar con la misma modalidad. O sea, va el motocarro, retira, esa cuestión de certeza en el levante y rapidez en el levante. Eso es como para una comunidad, un edificio, una cooperativa, no para particulares, una persona, una familia no puede tenerse un bolsón para su casa, sea casa, sea un departamento. Justamente lo que decíamos, comunidad bolsón permite eso. O sea, si yo tengo mi vivienda unifamiliar, puedo, tomando la firma de otros cuatro viviendas, puede ser en la cuadra... Tiene que ser cinco viviendas. Tiene que ser cinco viviendas. Y ahí se le pide y se le entrega a esa persona. Tienes que portar de acuerdo con cinco vecinos. O parientes. Amigos, parientes, y en estas fiestas además, esta cuestión de vernos y cosas, puede ser también una forma de ir construyendo también cultura en este sentido. ¿Podemos organizar los niños en las escuelas, que siempre ahora los niños y los adolescentes son tan preocupados por estos temas, pueden organizarse entre ellos, convencer a los padres y... Absolutamente. También Bolsón, en su segunda edición, se amplió a 100 escuelas, más de 50 organizaciones sociales y más de 100 instituciones públicas. O sea, Bolsón también está en lugares de acceso público, por ejemplo, un municipio, un centro comunal, también el vecino puede ir a disponer allí. Ahora, pero según entiendo, ¿hay Bolsón de papel, hay Bolsón de lata? No orgánico, ¿no? Absolutamente. El Bolsón es papel, cartón, plástico y latas. Todo va en el Bolsón. Limpio, seco y compactado. Y en la planta de clasificación se separan. Se separan los materiales e incluso dentro de los materiales, como puede ser el plástico, según color, según tipo de plástico. Es la misma lógica que en el municipio B, tiene el contenido de naranja. Sí, pero decíamos al inicio, con la importante diferencia que al ser una recolección intradomiciliaria, el control y el cuidado del material es muchísimo más alto. Entonces, cuando llega a la planta, prácticamente no tenemos otros residuos, se puede recuperar de vuelta, 90-95% del material. ¿No sería una buena iniciativa, o la indigencia no se ha planteado nunca, es como generar más, lo que se llaman puntos limpios o lugares para que la gente pueda ir a llevar ya separados o separar ahí mismo sus residuos no orgánicos, plásticos, papel, cartón, que haya distintos contenedores donde dejarlo, pero que haya en más puntos de la ciudad cercano, o sea, en cada municipio, por ejemplo, uno, para que la gente pueda trasladarlo y no tener que estar tampoco esperando o poniéndose de acuerdo con los vecinos y tenga como que también que tomar la iniciativa y rápidamente deshacerse de esas cosas de su domicilio. ¿Puede ser una posibilidad o no? Sí, sí, y de hecho ya está sucediendo hoy. Tenemos en más de 200 puntos en toda la ciudad unos contenedores, son como cubos grandes de color gris, que pueden recibir material reciclables. Claro, pero eso está bien, pero eso sí, una cosa es un contenedor ahí en una esquina, pero yo me refiero a un lugar, a un predio donde la gente pueda ir a, y hay ya varios contenedores, y ya deshacerse de todos los residuos. Absolutamente, decíamos eso, decíamos también en los supermercados hoy tenemos contenedores reciclables, es más de 100 supermercados, la idea es ir a 200 supermercados, y también, justamente en la línea de lo que planteabas, estamos construyendo en este momento, en el CH y en el C, dos ecocentros, esperamos tener la capacidad financiera de tener uno en cada municipio, y es un lugar en donde los vecinos podrán llevar sus materiales reciclables, pero también con esa apertura mayor, por ejemplo, tejidos, mis residuos electrónicos, o sea, un voluminoso, un mueble que no puede quedar... Como se hace en otros países, que no están ciudades grandes. Absolutamente, eso está en construcción, va a estar operativo seguramente en el inicio del segundo semestre del año que viene. Hay predios, ¿no? O sea, son predios de la Intendencia. Absolutamente, absolutamente. Bien, bien. La Secretaria General de ADEON, Valeria Ripola, ya ha señalado que ya no se estaba dando abasto con la recolección, que es uno de los puntos sensibles de todo el sistema, y entonces entendía que cuando llegáramos más cerca de las fiestas, el escenario va a empeorar. ¿Cuál es la lectura que están haciendo ustedes desde la Intendencia? Bueno, lo primero que decíamos es, tenemos nuestra estrategia general, tenemos nuestro plan de acción de diciembre. En el plan de acción de diciembre, tenemos varios sets de medidas, tenemos uno que tiene que ver con la información pública, el estado de la recolección se publica todos los días a las 10 de la mañana. Nuestro último dato del día de ayer, implicó uno de los mejores días de la recolección desde que entramos a la administración, 93.3% de los contenedores en Montevideo tienen menos de dos días de ser levantados, y además, no solamente del lado, digamos, de los dos, sino que nuestras últimas tres categorías, más de tres días, más de cuatro días, y más de cinco días, tienen 0,1. O sea que tenemos más o menos en la ciudad, en este momento, unos 70 contenedores que fueron recolectados con más de tres días. Realmente es un nivel altísimo de recolección que nos posiciona en el inicio de diciembre, en el inicio de temporada de fiestas, en un umbral alto con una línea de base buena. Esto, por supuesto, va a estar tensionado por mayores residuos en los próximos días, pero nuestra línea de base de entrada es muy positiva, y además esto se complementa con otras acciones que tienen que ver, por ejemplo, con la acción del WhatsApp de Montevideo Más Verde en línea, 092 250 260, en el cual vecinos y vecinas, hoy en un 60% de Montevideo, hicimos una última ampliación el viernes pasado, pueden denunciar un contenedor con residuos alrededor, con una foto de ubicación del WhatsApp, y se manda una atención rápida de limpieza. ¿Cuánto tiempo demora esa respuesta? Bueno, nosotros hicimos unos cálculos hace pocos días para ver justamente cómo estábamos desplegando la herramienta, tiempos de respuesta, y bueno, pasábamos de tener 6.000 reclamos anuales atendidos en el periodo anterior, con un tiempo de respuesta que podía ir de 24 a 36 horas, pasamos en 6 meses, a partir de junio, que fue que hicimos el primer despliegue, a atender 30.000 reclamos con un promedio de atención de menos de 2 horas. O sea que estamos escalando por 10, si uno lo lleva a tiempo anual, proyectando 60.000 atenciones en el año, por 10 y bajando sustantivamente la velocidad de respuesta. Y esto es justamente porque usamos una herramienta muy versátil, que es el WhatsApp, la participación activa de vecinos y vecinas. Yo no tengo que volver a mi casa para llamar por teléfono, avisar que hay un contenedor, en el momento lo mando. ¿Ha aumentado la participación de vecinos? Absolutamente. Y eso nosotros lo vemos sumamente positivo, y hay vecinos que realmente todos los días colaboran, ven, no importa en el barrio que estén, están en el bondi, salgan una foto y la mandan. Y eso nos permite tener una capacidad de despliegue asociada también al incremento de motocarros, que fue un elemento que nosotros comprometimos con un foco de inclusión social. Pasar de clasificadores usando su clasificación informal en vía pública, en base a caballo, para ir al motocarro en una relación, digamos, de trabajo formal, en todas las condiciones laborales adecuadas, que trabajan tanto en la recolección de bolsones, en la limpieza de contenedores alrededor. Y también, otra cosa que es muy importante a fin de año, lo que es la capacidad de atención puerta a puerta de residuos voluminosos. Mi televisor, mi cocina, cambio, el televisor, cambio, 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 un mueble, no se puede dejar eso en vía pública, no se puede dejar eso en el contenedor, pero sí tenemos 1.950, 3.000, opción 3, respuesta se ha incrementado en un 40% pensando en las fiestas la capacidad de respuestas a la puerta a puerta. Yo te escucho de todo eso, y por otro lado, me imagino que mucha gente que nos está mirando debe pensar lo mismo, se siguen viendo muchos contenedores desbordados constantemente, no es ahora solo en las fiestas, entonces está bien el planteo de la denuncia, el WhatsApp y la respuesta, y como ustedes lo tienen medido y estos datos que estás brindando, obviamente muestran una mejora en ese sentido, pero ¿cuál sigue siendo el problema en la capital? Porque hay puntos de Montevideo en los que realmente es preocupante, todo el año, no solo ahora, el tema de la basura, es un tema cultural de la gente, es un tema de que faltan contenedores, es un tema de que hay que reforzar los contenedores con recolección puerta a puerta, como se hacía en otra época, ¿cómo lo evalúan ustedes? Porque sigue siendo un problema esto. Absolutamente. Lo primero es que dentro de la estrategia de limpieza y gestión de interés de residuos, lo que hemos dispuesto es que el sistema de recolección no puede seguir siendo un sistema homogéneo en base a contenido en vía pública, sino que tiene que ser capaz de capturar las diferencias en barrios, en la conformación socioeconómica, en la conformación urbanística, y poder generar soluciones diferenciadas, asociadas a esa realidad diferente. Entonces, en ese sentido, la estrategia lo que plantea es pasar de un mapa homogéneo de Montevideo de recolección a un mapa heterogéneo, donde, por ejemplo, elementos como el que decías, recolección intradomiciliaria, basada en dos, incluso tres fracciones, orgánico, seco, mezclado, a través de contenedores internos, lo que nos permiten es sacar el residuo del espacio público. Que muchas veces en esta situación del contenedor, no solamente puede existir un momento donde haya un problema en la recolección, no donde haya un desborde, sino que la mayoría de las veces el problema es, estamos en régimen, estamos en una recolección adecuada, pero existen situaciones donde se retiran residuos de dentro del contenedor, se rompen las bolsas, se extraen de allí ese alimento, a veces materiales valiosos, y en otros estamos en un trabajo, eso por un lado, y por otro también se dispone afuera del contenedor, como decíamos, residuos voluminosos, otro tipo. Entonces estamos en un trabajo, de alguna manera, para atender toda esa problemática asociada a los aspectos de fiscalización. Eso se puede hacer con las alcaldías, además, con los municipios directamente, un trabajo diferenciado en cada municipio. En conjunto con los municipios, ni que hablar de estos nuevos sistemas de recolección, y también los aspectos de fiscalización. Ahí la idea es, y tenemos incluso un operativo reforzado en la parte de diciembre, que con 10 equipos en calle, con vivencia apartamental, algunos incluso con apoyo policial, podemos recibir incluso a través del nuevo WhatsApp, denuncias, por ejemplo, hay un comercio que no tienen autorizado el uso de un contenedor, dejan residuos dentro del contenedor o del costado, eso puede ser sujeto de multas entre 17.000 y 475.000 pesos, o sea, unas multas sustantivas, y también pueden existir casos en donde una persona en situación de calle hace uso del contenedor para retirar residuos, también ahí estamos trabajando directamente con ellos para que limpien, acompañarlos, a veces incluso hay un tema, no hay vivienda, no hay alimento, eso también es un trabajo que estamos haciendo también con el desarrollo social y también con las autoridades nacionales. La Intendencia está pidiendo, quiere un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo de 70 millones de dólares, en los que se incluye la parte de limpieza, que todavía no ha sido aprobada por la Junta, que hay que ver cómo se llega, si es que se llega, pero concretamente, ¿para qué se necesita todo ese dinero? Porque es mucha plata, 70 millones de dólares, ¿qué es lo que falta? Comprar o hacer en limpieza y saneamiento. Bien, el préstamo del BID, el proyecto que ha sido ya trabajado prácticamente en 10 meses desde que iniciamos la nueva administración, con un equipo de más de 30 técnicos, tanto de nivel nacional como de nivel internacional, justamente en el marco del BID, que tuvo varias instancias de trabajo, nosotros tenemos una modalidad, el BID trabaja una modalidad de misiones, hubo tres misiones de trabajo en la cual, en la primera misión se establecen los objetivos estratégicos, cuál va a ser la lógica, en este caso por ejemplo la diferenciación de la recolección, el foco particular en limpieza, la valorización, una segunda misión de carácter más acotado en punto de vista de objetivos, cuáles van a ser las modalidades y una tercera que implica ya ajustes en términos presupuestales y arreglos de gestión. Eso fue un trabajo durante todo el año, fuimos también a la Junta Departamental de Montevideo en agosto a trabajar con todos los coordinadores de bancada, presentarles el proyecto, estar a la orden también para nuevas consultas, también hubo una instancia de consulta pública en el mes de septiembre en el cual todos los componentes del proyecto, algunos de manera más centralizada en el Palacio Municipal pero otros de manera centralizada en los barrios, se trabajó con la comunidad para justamente recibir sus observaciones y esto es parte del proceso formal de aprobación que tiene el BID. O sea, el BID antes de tratar el proyecto en Washington tiene que estar seguro que estos proyectos han sido consulta pública y que han recibido también la posición de los ciudadanos. Entonces el proceso avanzamos fuertemente durante este año, el proyecto fue aprobado en el directorio en inicios de noviembre con el voto positivo del gobierno del Uruguay, o sea, que es parte del directorio en la aprobación de proyectos. También, bueno, recibimos también la semana pasada el OK del MEF, justamente eso nos permite enviarlo a la Junta para su tratamiento y está en este momento justamente en tratamiento en la Junta. Nosotros estamos, bueno, tanto los legisladores en la Junta en sus consultas entre ellos, en sus diálogos en el ámbito de la Junta, como también la Intendencia está disponible en varias reuniones bilaterales que hemos tenido estos días para explicar el proyecto y a detalles y conversar con todos los partidos políticos. Pero justamente, leyendo la pregunta de Paula, ¿qué es lo que implica la parte, por ejemplo, de limpieza de ese proyecto? Porque es parte de la discusión que está planteada por lo pronto con el Partido Nacional, hay algunas diferencias en el Partido Colorado, se dice, bueno, hay mucho para limpieza y poco para saneamiento, algunas cosas de limpieza se van a utilizar y se van a gastar en estos cinco años y se van a estar pagando a 25 años, entonces, ¿qué es lo que de limpieza se va a estar comprando? Los componentes de limpieza que son, digamos, en la inversión general, 70 millones de dólares que se pide al BID, dos tercios limpieza, un tercio saneamiento, en la dimensión de limpieza lo que tenemos son varios subcomponentes que funcionan de manera integrada, asociada justamente a esta estrategia que les decíamos, recolección, valorización, limpieza urbana, inclusión social, fiscalización. Lo que estamos planteando es poder generar elementos de inversión para esas transformaciones en los sistemas de recolección justamente asociados a las diferencias en los barrios y la recolección intradomiciliaria, que eso implica nuevos contenedores, diferencias de camiones distintos, en otras áreas vamos a contenedores más robustos, la posibilidad de generar contenedores específicos con reciclables, la incorporación de tecnología en esos contenedores para, por ejemplo, tener la capacidad de hacer un monitoreo no cada 24 horas sino a tiempo real del estado de la recolección para la gestión nuestra pero también para información de la ciudadanía, también generar procesos para fortalecer la valorización, tenemos cuatro plantas hoy de clasificación, fortalecer en tecnología, en capacidades para aumentar el volumen de reciclables que vamos a estar recibiendo, que vamos a aumentar por 40 la capacidad de recolección de reciclables y por eso tratarlo. ¿Pero tiene sentido que, por ejemplo, se compren con ese préstamo camiones y contenedores siendo que camiones y contenedores se compran en todos los periodos de gobierno? ¿Tiene sentido que los que compren este gobierno se paguen en los gobiernos siguientes? Bueno, lo que decíamos es esa idea de trabajo integral. El proyecto del BID habla de una nueva modalidad de gestión, hay todo un componente que es fortalecimiento institucional, o sea que yo con esa información que estoy generando pueda cambiar mi gestión, poder generar procesos dentro de mantenimiento, por ejemplo, que es un área crítica de trabajo que tenemos que mejorar en términos indicadores de transformación. Entonces, de alguna manera es, yo traigo esa tecnología pero además cambio la gestión y eso es algo que el BID lo tiene muy claro, es una transformación del modelo de gestión de Montevideo y para eso el acompañamiento del Banco Interamericano de su expertise es un elemento sustantivo. O sea, esto no es solamente que quiero cambiar mi flota, sino que quiero cambiar y transformar el sistema de limpieza de Montevideo. Hablando de la flota, Ripoll dice que no se está manteniendo adecuadamente la que ya existe, que no hay repuestos y que hay muchos camiones que no funcionan. Bueno, el tema de la flota sin duda es un elemento para nosotros sumamente importante que hace de alguna manera al sistema de recolección. La realidad actual es de un, digamos, nivel óptimo de disponibilidad que serían unos 30 camiones en dos turnos, nocturno y matutino. El turno despertino es un turno de muy poca recolección. Nosotros tenemos una disponibilidad menor a esa de 30, ese número de 30, pero lo que hemos logrado es que a través de los tres turnos generar un nivel de recolección óptimo. ¿Pero cuántos camiones están circulando? Estamos hoy alrededor de 22 camiones en calle en esos tres turnos y bueno, esa diferencia, estamos en 8 o en 10 que deberían estar en calle. Pero esos no son los que tienen la Intendencia, la Intendencia debe tener más de los 30. Bueno, la flota útil, digamos, en la recolección la Intendencia tiene incluso camiones muy antiguos que están allí, digamos, algunos están para ser rematados, pero la recolección en funcionamiento son en ese nivel. Nosotros, cuando ya al inicio de la administración tomamos algunas definiciones de ampliar la flota, se hicieron las compras indicadas con un remanente del fondo capital que van a llegar en el primer semestre del año que viene. Son 12 camiones de una nueva tecnología que no solamente hace el levante lateral, sino que también las cajas que hace la acumulación de residuos se bajan, las lleva otro camión y eso lo que permite es muchas menos roturas, por ejemplo, cuando se desplaza Felipe Cardoso o descarga dentro Felipe Cardoso. Yo te estaba, mientras te escucho hablar de todos estos planes de la Intendencia y la basura concretamente, hace 30 años que el Frente Amplio de Gobierno Montevideo en esos 30 años no ha logrado solucionar el tema de la basura y de la suciedad permanente en Montevideo. Es como siempre el talón de Aquiles de las Intendencias. ¿Por qué tendríamos que pensar que esto sí podría solucionar la basura en Montevideo? Que salgamos a la calle y no nos encontremos todo el tiempo con contenedores desbordados, con suciedad, mugre todo el tiempo en la ciudad. Bueno, yo creo que el principal elemento estratégico de esta nueva estrategia es esa mirada integral, digamos. O sea, yo no estoy resolviendo el problema de la limpieza exclusivamente mirando la recolección, sino que estoy mirando la recolección, estoy mirando la limpieza, estoy mirando la organización, estoy mirando la inclusión y estoy además con el centro en lo que es una toma de decisiones basada en evidencia, en la participación ciudadana y en la construcción de un cambio cultural. O sea, esa mirada holística que nos permite atender en un problema que es multicausal, es complejo poder atender todas las puntas al mismo tiempo y además generando un cambio digamos transformador. Estas medidas que hablábamos del Bolsón o estas de Montevideo más verde en línea, el WhatsApp, ya están generando cambios hoy, que los vecinos están participando activamente, ya están viendo resultados en calle y eso de alguna manera nos posiciona en un lugar distinto de una construcción constructiva positiva con todos los actores, con todos los partidos políticos, con todos los ciudadanos y ciudadanos de Montevideo. Y siguiendo con la línea del razonamiento de Paula, ¿cuánto de lo que estamos ahora es una evolución de lo que se venía haciendo en los gobiernos anteriores y cuánto es un cambio de paradigma? Porque, vuelvo al mismo punto, esto lo hemos visto también en gobiernos anteriores en cuanto a, por ejemplo, las noticias de se esperan camiones que van a llegar y que van a reforzar el tema de la recolección o va a haber cambios sensibles en la gestión. De hecho, muchas de las cosas que han mencionado empezaron a hacerse en el gobierno pasado. Por ejemplo, la información a propósito de los días de recolección, lo instrumentó la Intendencia de Daniel Martínez, lo mismo, la estrategia de los gobiernos no en este sentido como ustedes lo están planteando, pero sí como reforzando la recolección para las fiestas. ¿Cuánto va a haber de evolución del sistema de recolección en base a lo que venía haciéndose hasta ahora y cuánto es un cambio de paradigma? Bueno, hay elementos de las dos, ¿no? O sea, primero es un aprendizaje, una observación de la realidad y una observación no solamente del Palacio Municipal, sino en trabajo con vecinos y vecinas, ¿no? Trabajo en las comunidades, tuvimos una experiencia la semana pasada en la cual una comunidad que tuvo recolección manual, que había pasado a hacer una recolección por contenedores, que generó problemas de limpieza, los vecinos diciendo, mira, esto no vemos que sea la opción, ese trabajo prácticamente a nivel de cuadra, de parque, nos permite esa conversación nueva y en 48 horas habíamos generado un cambio de vuelta en trabajo con los vecinos. Yo creo que esa participación, ese diálogo, estar atento a la realidad, observar los datos, esto que decías, la información del estado de la recolección. Nosotros hicimos cambios en la forma de medir la recolección, de tener los datos disponibles, pero más importante la forma en que gestionábamos a partir de esos datos. Antes teníamos un sistema en la cual entre un turno y otro un jefe le pasaba una cuadernola diciéndole, mira, yo creo que hay que atender este circuito. Ahora tenemos un sistema sumamente transparente en el cual todas las partes, incluso el propio chofer y el auxiliar del camión sabe muy bien cuál es el estado de la recolección y eso alguna vez también lo volvió un partícipe de la solución construida. Entonces esa mirada integral, holística, participativa, yo creo que es la sustancia para esa transformación que venimos. ¿Ustedes manejan plazos para que se vean avances reales en el tema de la basura de Montevideo? Bueno, en el marco del proyecto BID, como todo proyecto de un banco multilateral y de cooperación, implica un calendario de ejecución muy estricto, nosotros tenemos un proyecto que se va a implementar en seis años, iniciando el año que viene y en donde hay un calendario de implementación que justamente está encadenado en esa mirada integral, yo tengo que generar mi inversión en camiones, tengo que trabajar con la comunidad para el cambio de la recolección y tengo que asegurar que cuando tenga esos camiones recolectando reciclables, mi planta de tratamiento esté funcionando para poder recibirlo. Entonces hay un encadenamiento del nivel de inversiones y la acción que asegura un resultado correcto. Y usted, cuando va por la calle y se encuentra con un contenedor que a su alrededor está todo lleno de basura, como suele estar el cal de la esquina del canal bastante seguido, ¿qué hace usted personalmente cada vez que se encuentra con ese panorama? Bueno, yo personalmente utilizo la herramienta de WhatsApp que hemos desarrollado y realmente y lo hago también no solamente porque me parece que es el agilizar y utilizar la herramienta expositivo, sino también para poder evaluarla, ser un ciudadano común, mandar mi mensaje, ¿cuánto me están respondiendo? ¿Está funcionando? ¿Me mandan mi foto después que está listo? Y bueno, yo estoy contento. ¿Demora menos de dos horas? Absolutamente. Sí, bien. Ignacio Lorenzo, director de Limpieza de la Intendencia Montevideo, gracias por acompañarnos. Estaremos obviamente atentos a lo que ocurra y ojalá en las fiestas no haya desbordes de residuos en la capital. Muchas gracias a ustedes. Se pase bien, buena jornada. Amigos, hacemos la primera pausa en Desayunos Informales, tenemos muchísimo más para compartir, no se vayan, ya se viene la senadora Guillaume Quechichán.